La Paloma es un restaurante que se ubica en la carretera a Chiverías, pasando la entrada de Chiverías de Gogutla hacia Cuernavaca, pasando la entrada de Chiverías, está una curva, saliendo de esa curva, allí está La Paloma, que no tiene sucursales, no existe nada que desea La Paloma más que la verdadera y única Paloma, y que le ofrece una comida tradicional exquisita, así como el viernes posolero al estilo Acapulco, y con música viva y show transvesti, donde se imita a su artista favorito. Todos los días el consumo mínimo, si usted así lo cita, puede ser a la carta o con consumo mínimo, por 170 pesos. Hay un desayuno bufet los domingos de 150 pesos y también servicio a domicilio. La Paloma abre de lunes a domingo de las 8 de la mañana a las 7 de la noche. Tiene un amplio estacionamiento y usted puede llamar al 734, aprendaselo, 734-108-4477, para pedir la carta, para hacer un pedido, para apartar un lugar. El viernes posolero tiene música versátil en vivo con el grupo Escala y con Venus, que cantará sus grandes éxitos. Recuerde, le insisto, La Paloma no es una sucursal ni tiene sucursales. Es el único restaurante que así se llama, La Paloma. Y pues bueno, buen provecho.